buenos días dice bueno bajo agua aquí estamos porque lo prometido es deuda y quedamos con ustedes que hoy miércoles estaríamos desde nueva york ya con nuestro programa y aquí estamos pero bien estamos a nivel de la 1 90 1 90 y san nicolas la parte alta lo que llaman el octavo grise así es parte alta de hoy es miércoles y estamos nosotros contentísimo agradeciéndole siempre a dios que nos acompaña le mandé el evangelio esta mañana la señora que se le acercó ella pertenecía como a otra no religiones sino como no no sé pero no estaba con la gente de dios así es pero sin duda fue tocada si fue tocada el señor dijo no no hay problema ya tú por tu fe como siempre ya tu problema de tu hija fue resuelto bendito sea el nombre de dios hoy miércoles estamos aquí bajo agua bueno el domingo la gran parada de los dominicanos ustedes lo saben lo saben si dios permite pues estaremos aquí parte del contenido mi compañera grise el genao pues se lo comunica a continuación claro que si hoy tenemos como siempre internacionales tenemos deportes tenemos noticias con josé fabián júnior y tenemos buena música además yo quiero que yo le dé un paneíto aquí al alto manhattan para que nuestros televidentes chequeen que está lloviendo y aún en la calle nueva york nosotros prometimos que estaríamos aquí en vivo y aquí estamos para este programa de hoy por tele universo república dominicana y en eeuu a través del 10 14 de óptimo en canal américa nuestra gente de puerto rico también en todos los cables muchísimas gracias como siempre por la sintonía y esperamos que nos acompañen y que rueguen a papá dios que no nos de gripe allí están los muchachos en el estudio gaby los demás compañeros seguro dándonos cuerdas a nueva york con sombrilla y todo una llovizna permando vinano joli yo te decía algo que usted decía bueno está bien no hay problema y está saludos para toda nuestra gente en república dominicana y desde aquí desde new york vámonos con música con michelle michelle bueno a nivel de salsa